Bienvenido a Canal 6, gracias por este espacio. Para mí es un privilegio y un honor, hoy estoy desde otra trinchera. Ustedes saben que he sido una persona futbolera, pero también fui en mis épocas de juventud, jugué diferentes disciplinas. Es un reto muy importante que el señor Santos Lainez me ha dado, conjunto con mi pueblo limeño, tratar de reactivar las disciplinas que siempre ha tenido el municipio de La Lima y que también hemos destacado no solo municipal, sino que nacional e internacional, porque hemos tenido jugadores que han destacado hasta en Europa, como es La Coneja Cardona. ¿Cómo están los deportes de La Lima en la actualidad? Pues contenta, hoy la liga de béisbol infantil y pre-junior, junto de la mano con la junta directiva y que son padres de familia, ya está reactivada. Este sábado se abre también con un campeonato que tendremos aquí como locales, la liga de fútbol, pues las categorías menores están jugando en el estadio, aún con mucha precariedad, ahí estamos jugando. Golfs ya se está desarrollando y la liga de baloncesto próximamente se va a reaperturar con la vicisitud de que el gimnasio sufre un daño porque se nos cayó un árbol, entonces sufrimos daño en la infraestructura y la energía eléctrica. En cuanto a la natación, ¿cómo está? La natación también estamos habilitando nuestra piscina porque había fuga de agua, ya se hizo el sellado. El viernes vamos a tener una prueba piloto con una de las escuelas que van a hacer un evento de natación, ahí miraremos qué tan habilitada está para que próximamente volvamos a tener nuestras clases de natación que también las teníamos en el Popular Chulavista. Este estadio que pertenece a la FENAFU pero que está en la Lima, ¿han tenido alguna plática ustedes con los federativos para ver si se puede hacer algo en recuperar el mismo? Así es, Carlos, se han hecho acercamientos, estamos a las esperas porque el señor alcalde también ha querido, como dicen, apoyarnos, pero mientras la federación no nos dé una respuesta concreta, pues él todavía se mantiene vigente. Pero las ligas siempre estamos trabajando en ver la parte estructural, más que todo porque está dañada de ETA y OTA y nosotros como liga mayores de la Lima y las ligas menores hemos tratado de reavivarlo, aunque cuesta, Carlos. Ustedes pueden ir a ver y todavía nos falta mucho. La idea, María, es activar las diferentes disciplinas deportivas. Es la ordenanza del señor Santos Laines reactivar todas las disciplinas que hemos tenido aquí en nuestro municipio y siempre como una alianza con las personas de las fuerzas vivas, que es muy importante destacarlas, que son los que han empezado solos esta nueva meta, como dicen, pero estamos aquí presentes como alcaldía municipal.